En honor a la Virgen de Urcupiña, población de César Sama, Distrito 3 te invita a la gran festividad de la Virgen de Urcupiña. Este martes 6 de agosto, gran entrada folclórica. Miércoles 7 de agosto, procesión de la Virgen de Urcupiña y la gran cadera de motociclismo en las diferentes categorías en el circuito OTB Panamericana de la población de César Sama. Y por la noche, gran elección de la Miss Cholita y fiesta bailable, ameniza Grupo Geniales de la Cumbia. Jueves 8 de agosto, gran final campeonato con palosa. Además, revalorizando nuestras costumbres, tradiciones, se invita al gran Zonatincu en la cancha estudiante. Y por la tarde, Misa de Calvario. Ven y forma parte de la gran festividad de la Virgen de Urcupiña en la población de César Sama, Distrito 3, Municipio Chimoré, de Espera. ¡Qué momento! ¡Salud, salud, salud!